Música Le damos la bienvenida a la primera edición de Muni TV, una producción realizada de manera íntegra por trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Comunicación Pública de la Municipalidad de Berizó. En cada una de las entregas vamos a estar recorriendo las distintas dependencias municipales, vamos a estar charlando con referentes de instituciones locales, pero también con vecinos y vecinas, vamos a tener entrevistas en el piso y además la presencia de artistas locales. Todo eso en cada una de las entregas de Muni TV a través de Berizó TV. Hoy, 2 de abril, Día de los Caídos y Veteranos en la Guerra de Malvinas, se conmemoran 42 años de la gesta de Malvinas. En este sentido, nos acercamos hasta el Centro de Excombatientes y Veteranos de Malvinas. Allí nos recibió Jorge Di Pietro, su presidente. Escuchamos lo que tenía para contarnos. Música Somos el CBC, una institución civil sin fines de lucro, conformado únicamente por ex soldados conscritos combatientes de Malvinas y que en el año 1982, en un contexto de dictadura cívico-militar, fuimos de manera obligada a combatir con los más grandes usurpadores del mundo, que son Gran Bretaña y sus aliados, con la misma dictadura de los 30.000 detenidos desaparecidos y con el mismo plan sistemático de torturas. Tal es así que está la causa 1777 del año 2007, en la cual casi 200 ex soldados conscriptos, entre torturados y testigos, denuncian a más de 100 militares y a 42 años de la contienda bélica, la impunidad judicial sigue todavía latente. No hemos logrado conseguir justicia lamentablemente en nuestro país y los compañeros siguen arrastrando, no sólo con las miserias de la guerra, con las miserias padecidas en la guerra, sino también con la cara de las torturas parecidas por los jefes oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Las reivindicaciones que hemos logrado, algunas han llegado tarde, como ser la salud, la salud llegó tarde lamentablemente y eso generó que muchos compañeros hayan optado por lo peor que ha sido el suicidio, la falta de inserción social, luego de la contienda bélica en la posguerra, políticas pendientes que tienen que ver no sólo con lo económico, como el reconocimiento económico y moral que tiene que ver con la deuda de pensiones. Nosotros recién en el año 91 empezamos a cobrar la primera pensión nacional, hay compañeros que no han podido acceder todavía a una vivienda y si bien tenemos el PAMI, que es dentro de todo un buen sistema de salud para los compañeros, pasaron muchos años para poder conseguirlo y si bien el sistema de salud funciona, llegó tarde. Básicamente a las nuevas generaciones le diría primero que no se dejen engañar especialmente por los gobiernos de derecha que no les interesa la soberanía, que reflexionen y piensen si las Islas Malvinas son dos pedazos de tierra que no valen nada, ¿por qué está la base militar más importante, la OTAN, asentada en las islas? ¿Por qué es un punto estratégico? Es una. La otra porque es la puerta de entrada para llevarse todos los recursos naturales que nos corresponden a cada uno de los argentinos, la proyección a la Antártida, a la reserva de agua más grande, una de las más grandes del planeta y también decirles que nosotros mejoramos y cambiamos nuestra calidad de vida sin el individualismo, uniéndonos. Así que otra reflexión que les dejaría es únanse, vayan con un mismo objetivo, sean solidarios entre ustedes y en algún momento ese objetivo que les dije anteriormente lo van a conseguir. De esta manera compartíamos la primera parte de la nota con el Centro de Excombatientes y Veteranos de Malvinas, donde nos recibió Jorge Di Pietro, el presidente de esta institución. También mencionábamos la recorrida por las distintas dependencias municipales y en este caso nos acercamos al Barrio El Carmen, más precisamente allí en Ruta 11 y Calle 44, donde está emplazado el Centro Cultural y Polideportivo Papa Francisco. En ese espacio nos recibió Paola Ovejero, su coordinadora y escuchá las propuestas que tenía para toda la comunidad. Bueno, soy Paola Ovejero, coordinadora del Centro Cultural y Polideportivo Papa Francisco, situada aquí en el Barrio El Carmen, en Ruta 11 y 604, 44 actualmente. Es un centro cultural y polideportivo, lo que implica que trabajamos desde lo cultural, deportivo, educativo y en articulación con las áreas municipales y distintos programas en pos de ofrecerle a la comunidad un montón de alternativas de manera gratuita. Bien, desde lo cultural, podemos hablar de una alta cantidad de talleres culturales que marcan a niños de cuatro años hasta la tercera edad. Dentro del marco de la articulación con la Dirección de Deportes de la Municipalidad, también tenemos alrededor de diez escuelas actualmente. Una de las últimas y más duvelosas es la Escuelita Municipal de Bichiboli, donde tuvimos la suerte de poder construir en el barrio una cancha de Bichiboli para uso propio y poder generar otras alternativas. Desde lo educativo, tenemos desde Plan Fine, pasando por la Escuela Primaria de Adultos, como también CENS, y también lo que tenemos es una gran articulación con Punto Digital, con Desarrollo, con los programas como Envío, Integral y otros tantos que tienen que ver con las áreas municipales. Y, en primer lugar, el objetivo fue brindarle a los vecinos y a las vecinas la oportunidad de acceder a distintas propuestas de las índoles que te marqué como cultura, deporte, educación, de manera gratuita, generando la posibilidad de que ellos puedan adquirir herramientas para poder utilizar en su vida cotidiana y revertir su propia realidad. A lo largo de estos cuatro años hemos logrado un gran sentido de pertenencia por parte del barrio. Hoy, el Centro Cultural fue visibilizado gracias al aporte de todos los vecinos y vecinas desde el acompañamiento a través de sus niños, de sus familiares, pero, sobre todo, han logrado, siempre lo hemos dicho, que en Berizon se conozca el Centro Cultural y Poliaporteo Papá Francisco en todos sus aspectos, ¿no? no quedando solamente al reconocimiento en el barrio, sino a todo el municipio de Brizó. Hoy la gente habla del Centro Cultural y Poliaporteo Papá Francisco. Para mí, el Centro Cultural y Poliaporteo Papá Francisco representa un lugar de encuentro. En cada una de las entregas vamos a estar recorriendo las distintas dependencias municipales, pero más que nada para que ustedes conozcan cuál es la dinámica de trabajo, cómo funcionan y además cuáles son las alternativas que tienen las dependencias para ofrecerle a la comunidad. Nos vamos a ir a la pausa, la primera en Muni TV. Cuando volvamos vamos a tener la entrevista exclusiva con el Intendente de Berizo Fabián Cagliardi en el piso. Hacemos la pausa entonces, a la vuelta seguimos con Muni TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fabián Cagliardi como ustedes saben asumió su primer mandato allá por el año 2019 hace un tiempo atrás dio inicio al periodo legislativo 2024 del Honorable Consejo Deliberante y además vicepresidente fue del Club Gimnasia y Esgrima de la Plata. Le damos la bienvenida al señor Intendente de Berizo Fabián Cagliardi gracias por acompañarnos Fabián. ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? Bueno, muy bien la idea un poco es repasar las cuestiones vinculadas con el ámbito social político económico en un contexto bastante difícil para la provincia de Buenos Aires y también para todo el país pero ¿cuál es la perspectiva desde el municipio en relación a estas medidas implantadas desde el gobierno nacional? Fabián. Bueno, en realidad nos preocupa mucho las medidas que se están llevando adelante la cantidad de programas que se nos están cayendo las obras que se nos están cayendo también inclusive obras adjudicadas obras que teníamos con orden de compra que tiene que ver con la vida de todos los vecinos y después los programas que tenían que ver con desarrollo social y acción social que son muchos mirá estudiaba un programa de las tarjetas PRIX el otro día son 143 millones menos que van a entrar a los comercios de Berizo por un programa que se cortó bueno, eso genera todo un desarrollo genera trabajo todo y esos vecinos no están recibiendo ese dinero esas tarjetas que eran para ayudar a su familia en lo que tenía que ver el alimento y todo eso y bueno ya ahí tienen 143 millones menos las obras que dejan de hacerse en la ciudad son obras que dan mano de obra bueno esa también la perdemos bueno son cosas que tenemos que llevar adelante y hoy tenemos que absorber todo eso del municipio y ver cómo lo vamos resolviendo bueno un poco hacíamos mención en la presentación Fabián del inicio de las sesiones legislativas que fue hace un tiempito atrás nada más y hablabas también un poco de las obras que se han logrado ejecutar en estos cuatro años pero también todo lo que se viene en los próximos años de este segundo mandato ¿no? si la verdad o sea nosotros queremos seguir con el desarrollo de la ciudad que tenemos o sea tenemos 149 proyectos presentados a nivel nacional y a nivel provincial bueno los provinciales los seguimos charlando con los ministros tal vez así que tuvimos un acompañamiento muy importante en la provincia de Buenos Aires en la apertura de la sesión ordinaria muchos ministros que han llegado muchos directores provinciales secretarios que se han acercado hasta Belizo y eso se nota el cariño que tienen por la ciudad ¿no? o sea y sin contar del gobernador que dos por tres lo tenemos paseando en una playa nuestra o visitando la ciudad o viniendo por alguna inauguración o sea un gobernador que está presente dentro de la ciudad y que siempre está pendiente de qué es lo que está pasando en Belizo bueno y un poco lo que escuchábamos también tenía que ver con el ámbito educativo ¿no? en Belizo fundamentalmente uno de los pilares fundamentales donde el municipio por supuesto en apoyo con el consejo escolar y a través de la provincia de Buenos Aires ha avanzado muchísimo porque hay una cifra muy importante de establecimientos educativos que se han refaccionado y hasta incluso se han inaugurado desde cero sí o sea hacía 26 años que nos hacía un colegio a Canberizo nosotros ya inauguramos dos estamos con dos jardines más que están en ejecución un tercero que está próximamente a empezarse la obra 55 establecimientos tiene Belizo de los cuales ya a 53 se le ha hecho refacción y arreglo primero sacamos de digamos las emergencias que tenían cada una de la escuela paredes electrificadas techos que se llovían bueno lo fuimos sacando y después empezamos a reparar y hoy tenemos escuelas que ya le estamos poniendo aire acondicionado para que los alumnos y los docentes estén mejor y que tengamos un mejor desarrollo de la educación mirá hay dos premisas muy grandes que nosotros queríamos llevar adelante uno tenía que ver con la educación y otro tenemos que ver con la salud y en las dos vinimos trabajando muy fuerte este año quiero arreglar o sea estos cuatro años míos quiero arreglar todos los CAP o las salitas como decimos nosotros para que también se sientan bien los trabajadores se sienta bien la familia que va a la salita todo empezamos con la historia digital la historia clínica digital la farmacia digital también para tener un mejor recupero de costos con respecto a todo lo que sucede en las distintas salitas y lo que sucede en la Secretaría de Salud cuatro ambulancias cero kilómetros que es tema que yo hablaba del otro día cosas históricas que han pasado como hemos comprado 30 patrulleros cero kilómetros cuatro motos ahora diez motos más que vienen que tienen que ver con la seguridad también de ocho cámaras que teníamos funcionando cuando nosotros asumimos 22 instaladas y ocho funcionando y tenemos 153 cámaras funcionando 12 lectoras de patentes que tenemos un anillo de seguridad en toda la ciudad ahora estamos instalando 50 cámaras más 10 lectoras más de patentes o sea temas que venimos trabajando muy fuerte o sea nada alcanza la ciudad hace mucho tiempo que estaba como abandonada y bueno cuesta mucho sacarlo adelante y recuperarla bueno en el ámbito de la salud Fabián ya que lo mencionabas uno de los puntos importantes tiene que ver la puesta en valor del hospital de Berizo ¿no? Mario Larraín y esta ampliación del espacio físico gracias a una decisión de trasladar la Secretaría de Salud a otro ámbito para que el hospital precisamente pueda ocupar lo que fue el Tetamanti nosotros pudimos hacer la Secretaría nueva y un sueño que siempre han tenido los intendentes y los directores del hospital que era ocupar el Tetamanti para poder crecer bueno hoy ya lo tienen a disposición ellos pueden seguir creciendo con el hospital y no solo eso sino que el hospital también lo vamos de a poquito sacando de la situación que tenía eran pasillos oscuros grises y ese bueno hoy ya está prácticamente remozado se hizo toda la sala de imágenes nueva o sea realmente tuvo una ampliación muy importante y seguimos trabajando en eso ahora tenemos el sueño de hacer una terapia intensiva con el doble de cama de las que tenemos o sea para seguir creciendo y seguir atendiendo a nuestros vecinos de la mejor forma con respecto al vínculo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires específicamente con el gobernador Axel Kicillof un gobernador que ha recorrido y que recorre permanentemente los distritos de la provincia de Buenos Aires pero con Berisso tiene un vínculo muy especial en varios oportunidades has hecho mención de su visita y del afecto que tiene por los bericenses ¿no? si la verdad que o sea tenemos un gobernador sobre todo que es muy humilde que es como cualquiera de nosotros se muestra en la calle va, camina está y todo y nosotros tenemos la suerte de tenerlo acá cerca quiere a Berisso se acerca mucho fin de semana los pasa acá en Berisso que nos viene a visitar inclusive tiene la amabilidad muchas veces de venir hasta casa quedarse charlando con nosotros bueno va a nuestras playas también cosa que no ha sucedido nunca con ningún gobernador que ha pasado por la provincia de Buenos Aires bueno y tiene un afecto especial le gusta mucho el Delta que nosotros tenemos los disfruta el Delta también muchas veces ha venido acá a dar una vueltita estar ahí a pescar con sus hijos bueno ha estado la vez pasada en la isla también que me ha acompañado así que la verdad que es un gobernador que está muy presente y yo lo dije la vez pasada cuando perdimos la elección general que la reconstrucción de la Argentina seguro iba a venir de la mano de él muy bien Fabián bueno te agradecemos mucho por esta compañía por estar presente en la primera emisión de Muni TV nosotros nos vamos a ir a la pausa la última y en el próximo bloque vamos a estar compartiendo la segunda parte de la entrevista con los integrantes del centro de excombatientes y veteranos de Malvinas CBCIM en el marco del 2 de abril y por supuesto también la presencia de artistas locales en el piso todo eso en el próximo bloque ahora hacemos la pausa y enseguida regresamos ¡Suscríbete! 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 En el 93 ¡Suscríbete! 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 Estaba todo para mí. La verdad que para mí es una casa. Para mí es mi segundo hogar. Creo yo que para todos los excombatientes hay una contención bárbara, donde encontrarte con los hermanos de la vida que tenés y contar y contenerte el apoyo que nos brindamos, estando nosotros, porque si algo no tuvimos fue apoyo del Estado. El apoyo fue de nuestras familias y nuestros compañeros. Es un lugar muy amigable desde que le conocí a los muchachos, porque debe ser 15 años, 20, que le conozca a los muchachos. No puedo estar si no vengo. Es un lugar lindo para venir a compartir con todos, buena amistad de todos y me brinda entero. El centro para mí es una descarga. Es como si fuera mi segunda casa. Es compañerismo, es hermandad. Es sacarse todas las cosas que uno tiene en la cabeza, hacer catarse. Los problemas que uno tiene, todas las que hemos pasado allá, las que no hemos pasado. La semana pasada yo me encontré con un compañero que hacía 42 años que no veía. A veces uno se deprime, por ahí cuando viene la fecha, el 2 de abril, o por ahí te bajoneas. Y lo conversás con un compañero y el compañero te ayuda. Es como si tuviera un enfermero al lado tuyo. A mí me hace bien. Porque qué es lo que pasa. Acá en ese vecino nosotros hablamos de par a par. Nosotros hablamos todas las cosas como no podemos hablar con una persona que no ha estado en ese momento en la guerra. Porque acá somos todos hermanos, lo entendemos todos. El problema nuestro en Malvinas lo podemos hablar, yo lo pude hablar con ellos. Porque un veterano entiende al otro veterano. Disculpenme, pero yo estuve enterrando a mis compañeros, porque yo me quedé un mes más en Malvinas enterrando a mis compañeros. No les puedo comentar eso porque no me lo entienden. No me van a entender tampoco que yo he vuelto a la Argentina y he vuelto con un gobierno militar y después gobiernos civiles y nadie me dio nada. Hoy a 42 años no tenemos todavía verdad ni justicia menos. Hace 42 años que estamos peleando por las cosas que nos tendrían que haber dado ya desde el momento que llegamos. Esa raíz que tenemos nosotros, que venimos arrastrando de chicos, ¿no? Lo de Malvinas y más ahora que todo lo que pasamos se nos pegó tanto. Por eso yo siempre le digo a mis nietos, a mis hijos, para nosotros Malvinas es como el amor de madre. Que es única, única porque nos despertamos con Malvinas, recordamos Malvinas, nos acostamos con Malvinas y sinceramente es una cosa que no se puede despegar de nosotros. Nos acercamos al cierre de esta primera edición de Muni TV. Los vamos a dejar en compañía del artista local Gabriel Gómez. Nosotros nos reencontramos en una nueva entrega de Muni TV. Apenitas oscurece y ya me pongo a cantar. Apenas oscurece y ya me pongo a cantar. Tengo miedo que la noche me haya venido a buscar. Apenas oscurece y ya me pongo a cantar. Ves la canción como un rezo, cuando no alcanza a rezar. En la canción como un rezo, cuando no alcanza a rezar. Se oyen lejanos silbidos, fuegos que vienen y van, apretando entre los dientes, estas ganas de llorar. Hay una voz que aún se escucha, que no se quiere callar, una cruz blanca de espuma, no tiene nombre ni edad, canta la misma canción. Se ha quedado en soledad. El abrazo que no se puede aguantar es la canción, el abrazo de quien quisiera abrazar. Entre medio la neblina parece nunca acabar. Se mezclan noches y días, solo en el mismo lugar. La pucha con este frío, que no le quiere aflojar. Hay una voz que aún se escucha, que no se quiere callar. Una cruz blanca de espuma, no tiene nombre ni edad. Canta la misma canción, se ha quedado en soledad. Canta la misma canción, se ha quedado en soledad.